Hola chicos de Cuarto B, mi nombre es Patricia Pinedo, yo soy la profe de Historia y bueno, este año nos vamos a ver y vamos a tratar de ver periodos muy interesantes que a muchos de ustedes les gusta, les gusta la parte del siglo XX, les gustan las guerras, les gusta todo lo que es la historia argentina del siglo XX también, está muy bueno entonces quiero que vengan y verlos, me imagino que están todos muy entusiasmados con el comienzo de clase yo también y por supuesto todos un poquito nerviosos, pero seguramente va a ser positivo para todos van a ver que esta semana la van a pasar muy bien y se van a entusiasmar y a los que no vengan, la otra, bueno les mando un abrazo y los veo prontito, chau